Demian Todo chanquilo weon Tamo Buena cabro Mati G Buena Mati Buena Va Uuuu Para que te traje Quien le pegó para allá va Buena Pato Ponte Ponte headset Tranquilo Fabi No te regalís Porque si pasais de largo con el jugador de nivel bajo Vais a cagar Yo la cagai Un tackle Buena Jajaja Ponte Ojeo Abrete maleta Abrete maleta Abrete maleta Buena Mira Mira, encontré una manera de evitar el bug, el solo. Siempre de atrás, Fabi, ojo. De vista, solo se va. Buenísimo. Buena, Mati. Hacia atrás. Buena, cabros. Te voy a apoyar atrás. Y aquí borracho en el Cadillac. Ahí pasó. Buena, maleta. Bomba. Un golazo. ¡Uff! Sí. ¡Ah! Qué fea la tirada. Dale para atrás, no más, Fabi. Ahí nos posicionamos. Toma. Toma. Uy, pero tan dividida que la tiró, güey. ¡Ah! La quería tocar de primera. Bien. Bien. Buena. Buena. Oh, qué malo, güey. Segunda vez que me hace eso, sin apretar la palanca derecha, güey. Buena, pato. Bien chocado. Bien chocado. No puedo ir atrás a los. No, 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 no. ¡Ah! Ahora sí, para ahí. ¡Ah! De los dos. Quería tirarlo más largo. ¡Ah, pa! ¡Qué! ¿Te frenó el último segundo otra vez? Una maleta. ¡Bien, maleta! ¡Oh, el fútbol inglés! ¡Bien! Sí, sí. Buena. Ojo, Fabi. Te cubro. ¡Ah, shit! Buena. Es lag. Así que ojo. ¿No le pasa o algo? Te cubro. El internet. Paga el internet, pues bueno. Paga el internet. ¡Ah, pero güeyón! Una vez más, y que ya nada nos pueda separar. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Me acuerdo de ella! ¡Cierro los ojos, giro las estrellas! ¡Se hace profundo! ¡No le pasa! 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 ¡Cuando a la noche me acuerdo de ella! ¡Oh! No hablo mucho, güey. ¡Pero que tuviera que partir! ¡Uff! ¡No me retumbo la oreja, casi! ¡Te lootó el micrófono! ¡Te lootó el micrófono! ¡Pien, los dos! ¡No! ¡Se ayuda en el medio! ¡Fuega, malet! ¡Está rápido! ¡Oh, no me bajó! ¡Gigi! ¡Buenos! 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 ¡Túmate! ¡Dale, Fabi! ¡Esa es la tuya, Fabi! ¡Bien! ¡Uno menos al ataque! ¡Es de Zafu! ¡Buenos! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido al stream! Segundo palo.